A partir de este momento se abre la posibilidad para el resto de los coachs de robar a Darío. Darío, ¿algunas palabras para Ricardo? Gracias, maestro. ¡Ya está! ¡Soledad apretó el botón del robo! Cuando Montaner nombró a Mario, yo dije, Darío es mío. ¡Pum! ¡Gabe un abrazo! ¡Gabe un abrazo! ¡Que me dijiste que no! ¡Mirá! ¡No, a Tini también! Es muy fuerte todo esto. Porque somos como hermanos. ¿Hacemos volver a Johnny? Yo también estoy ahí, ahí. ¡Qué buena Johnny! ¡No sonó! ¡No sonó! ¡Johnny! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Johnny! ¡Venga, venga! Yo sabía que lo iban a salvar. Yo sabía que lo iban a salvar. Yo no puedo creer. Yo los miraba diciendo, nadie lo va a robar. Yo lo tenía para robar y... Y Marley me miraba diciendo, no, 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 no. Es buenísimo, no te lo vas a llevar. Es que yo no miraba, nadie lo va a robar. Me bajó el escenario, me estuvo que hago. Y la verdad que llegó acá y dije, sí, cómo le voy a perder una pieza como vos. Así que bueno, nada. Bienvenido a ti, Marce. ¡Bienvenido a ti, Marce! ¡Bienvenido a ti, Marce! ¿Cómo le iba a dejar ir? Gracias, Marce. ¿Cómo le iba a dejar ir? Muy bien, muy bien. A partir de este momento está habilitado el robo de Lucas. ¡Por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Fue robado! ¡Ya fue robado! Ya le veía la cara, que no se aguantaba. Ricardo no se aguantaba. O sea, Marley no terminó de hablar y ya ¡plum! Casi no lo dejó terminar. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué feliz! ¡Pedá! ¡Sole también! Me voy con Ricardo. ¡Se va con Ricardo Montaner!